Buenos días, tardes, noches, trasnoche, tardecitas, fe de mañana, nochecitas, mañanitas, anocheceres, periodiseres, una vez más listos para recorrer, conocer y atender de la mano de tangos en Google Maps. En los capítulos 1 y 2 anduvimos por dos sitios legendarios de Buenos Aires, que si no los viste te dejamos el enlace en la descripción. Y acá arriba también, pero por suerte no todo es historia pasada. Los músicos y poetas siguen rindiendo homenajes a estos lugares que por alguna razón nos siguen llenando de magia la vida cotidiana. Así que les presentamos de nuestros amigos Mariano Heiler y Leandro Nikitoff. La Meseta es una típica pizzería de Buenos Aires, situada en la avenida Álvarez Tomás 1321, en el barrio de Villa Ortuzar, al límite con colegiales, en un extraño cruce de muchas calles. En este pequeño reducto gastronómico no hay mesas ni mozos, solo se come de parado. Producen alrededor de 150 pizzas por día. Y en 2018 fue elegida por un concurso organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como la mejor pizzería. Mariano Heiler, vecino de la zona y cliente eterno de La Meseta, junto a sus compañeros Leandro Nikitoff y Adrián Lacruz, grabaron en 2011 a La Gran Meseta en su disco Aguafuertes Tangueras. Y a partir de ahí, la obra fue interpretada por distintos músicos. Ya que está el mapa, aprovechamos para señalar que a la vuelta de La Meseta, en Forest 1241, vivió nada más y nada menos que Don Osvaldo Pugliese. Y en la misma manzana, sobre la avenida El Cano, vivían mis abuelos. Por eso el amor por La Meseta viene desde que era... Así el de Pepequeñito. Cada vez que volvemos a nuestra casa desde el centro, para desgracia de nuestros hígrados, nos toca pasar por la puerta de La Meseta. Seguimos el lugar para estacionar, bajamos 15 minutos y siempre lo mismo. Dos porciones cada uno, separado. El misterio de unas servilletas de papel que no absorben nada. Y el encanto de saber que el presente no tiene nada que envidiarle a otras épocas. Y esto fue todo. Comenten. ¿Cuál es tu pizzería favorita? ¿El ring? ¿Martito? ¿Las cuartetas? ¿Panchero? ¿Imperio? ¿Portín? ¿Malfelín? ¿Ouys? Compartan. Disjuntan. Y sobre todo, visiten La Meseta. Nos vemos en el próximo video. Que no sabemos cuál es. Chau.